¿Qué haces ahí? ¿Has dejado el campo a patas arriba? ¿Has roto el aladro? ¿Sabes qué es de prestado? Pero es ahora para paciguar el mal humor de don Anselmo. ¡Nos va a subir la renta! Esto ya no tiene arreglo. Este año nos sembraremos. Si es que no te puedo encomendar nada. ¿Qué te tengo dicho de traer chuchos a casa? Venga, lávate las manos y ve a por el pan. Sabes dónde está, ¿no? Y no te detengas mucho, que tenemos potaje. No, no pasa nada. ¿Qué se dice? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cógelo. Es para ti. Tranquila. Es una invitación. No te voy a cobrar. Qué buena. Cada día me salen mejor. ¿Tú te lo pierdes? Mi hermana me manda por el pan. Dice que ya le hará el pagamento otro día. ¿Ah, sí? Pues ahora mismo te doy una guaza para ella. Y le voy a cortar un trozo de tarta a ella también. ¿Qué? ¿Qué? No te voy a cortar. Ahora solo esperaba yo el pan. ¿Tú te crees que esto es un cortijo? Mira cómo vienes. No montes la escenita eh, con la ropa hecha a jirones, ay señor. Ana, Dios mío Ana, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Yo solo quería un trozo de pastel con mar. ¿Pero qué has hecho criatura? ¿Sabes que no te sienta bien el azúcar? Venga, bébete esto. Tienes que echarlo. Venga, bébetelo. Ay, señor. Ayuda a esta criatura a encontrar su camino. Ay, en ti un lugar. Venga, ¿dónde están los dedos? Vuela. ¿Cuándo volverá madre? Ya sabes que está de viaje. Lejos de aquí. Cuando vuelva no sabrá cómo hacerlo. ¿Hacer el qué? Querernos. Claro que sí. Madre no se estimará siempre. No guardes duda. Está conociendo el mundo junto a su amiga. ¿No te ha hablado yo de ella? Pues su amiga Greta es... ¿Cómo es? Es muy bonita, muy bonita. Tiene los ojos azules, color cielo, muy grandes. El pelo dorado. Un primo rosa ella. Como doña Carmen, la zurcidora. ¿Y tiene zapatos de charol? Como la hija de doña Carmen. Todo eso sí. Muy macita ella. Ya. ¿Entonces ella sabe dónde está madre? Imagino. Bueno, ¿qué? ¿Está mejor? ¿Quieres comer algo? ¿Qué? Buenos días, Ana. ¿Qué te trae por aquí? Oh. ¿Se te antoja más pastel? Hermosa, ¿verdad? Greta Garbo. La mejor actriz de Hollywood. Es mi inspiración. Bueno. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Una hogaza? ¿Puedes rogarle que vuelva con mi madre? ¿A quién? ¿A ella? Mi hermana me ha dicho que son amigas. Y que se han ido a fisgar el mundo. Aseverale a Greta que la estoy buscando. Señorita. ¿Has visto a Greta? No. Hoy tampoco ha pasado por aquí. Música Música Buenos días, cariño mío. ¿Has visto qué de cosas nos ha regalado don Anselmo? Y mira esto. Mira qué ropas tan finas te vas a poner hoy para la iglesia. Venga, cómete ese y cámbiate. Que hoy quiero escuchar las misas en primera fila. Yo también tengo ropaje nuevo. ¿Has visto? Ah, y marcha para el pan antes de ir para la iglesia, ¿eh? No, ahora no. Se lo ruego. Ahora mismo no. Claro que sí, Pedro. Ahora y cuando yo lo diga. ¡No! Pero no te quedes allá, Lelá. Ven, hay que socorrerle. No te quedes allá. No te quedes allá. Te quedes allá. Vamos. ¡Gracias! 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 ¿Está Greta? ¿Quién? ¡Greta, que sí está! ¡Ah! Es una actriz muy famosa. Vive en tierras... tierras muy, muy lejanas. ¡Que vuelva con mi madre! ¿Cómo? ¡Que vuelvas con mi madre! ¡Espera, espera, espera! ¡No sé! ¡No sé quién es tu madre! ¿Qué pasa, hijo mío? ¡Ana! ¡Ana! ¿A dónde vas? ¡Ana! 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 ¡Te he buscado por todas partes! ¡Mientes! ¡Estaba muy preocupada! ¡Embustera! ¡Embusteros todos! ¡No! ¡Madre pronto regresará! ¡Mientes! ¡Mientes! ¡Deja de figurar! ¡Vamos pa' casa, eh! ¡Nos cambiamos! ¡Mira cómo estamos! ¡Vamos! ¡Buscaremos otro sitio pa' vivir, eh! ¡Ana! 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 ¡Y tú crees que allá donde vayamos! ¡Encontraremos a Greta! ¡No lo sé! ¡La buscaremos! ¡Buscaremos a Greta! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Gracias! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Oh por ti! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Hay en ti un lugar ¿Dónde están los miedos? Y habrás de buscar la magia que hay en ti Vuela, vuela Ah, que bride tu luz Vuela, vuela Allí donde estés tú Y te encontrarás